¿Cómo debe ser la dieta de los escolares? Cada vez vivimos más años, pero envejecemos afectados por patologías evitables que responden a hábitos alimentarios y estilos de vida poco o nada saludables como los que practicamos desde nuestra niñez. Por eso es tan importante cuidar la dieta de los escolares. No se trata solo de lo que comemos, también de cómo lo comemos, cuándo y con quién lo hacemos y que lo que finalmente comemos guarde relación con nuestro estilo de vida, con la actividad y el ejercicio físico que realicemos. Hay que enseñar a comer a los escolares. La educación en alimentación y nutrición tiene que formar parte de los proyectos pedagógicos de las escuelas y asegurar también la adquisición de habilidades culinarias y gastronómicas. Los comedores escolares han de proporcionar una alimentación variada y equilibrada y hacerlo con alimentos ecológicos, de proximidad y estacionales que garanticen su calidad nutricional y gastronómica. En los menús deben primar los platos de base vegetal y aprovechar el potencial de tradiciones culinarias como las que aporta la cultura alimentaria mediterránea. Las primeras etapas de la vida resultan claves para conformar los hábitos alimentarios. Nuestros escolares tienen que aprender a comer bien y a disfrutar de los sabores, texturas, olores y aromas de una comida que cumpla con los requisitos de una alimentación sustentable, sabrosa, saludable y nutritiva.